¿Qué es el Paraguay sin Pobreza? Bienvenidos a Sentí que se puede, un programa de la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor e iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza. En el programa de hoy vamos a conocer a Yaguareté Domínguez, un chef que busca el rescate de la historia cultural gastronómica de nuestro país con su emprendimiento Camambú y con un libro que ha escrito para poder dejar el legado histórico de lo que ha sido la historia culinaria de nuestro país. También vamos a conocer más sobre la historia de nuestro director ejecutivo, Martin Burt, de cómo empezó el sueño de generar lo que hoy es la Fundación Paraguaya, la institución más internacional de nuestro país que está ayudando a eliminar pobreza, no solamente a familias paraguayas sino en varios países del mundo. Cómo empezó este sueño y cuáles son las proyecciones para el futuro. Y en el último bloque vamos a conocer más sobre la iniciativa Cerrito, donde firmamos un convenio con la Financiera del Comercio, Tío y la Fundación Paraguaya para poder impartir cursos de educación financiera y acceso a billeteras electrónicas para toda la comunidad. Así que te invitamos a conocer la entrevista con Yaguareté Domínguez. Yaguareté Domínguez es un sobrenombre que viene de pequeño, ¿verdad? Se acentuó más cuando entré en gastronomía, viene un poco por el pelo suelto, ¿verdad? Y de ahí es que nació ese sobrenombre. A la edad de 14 años aproximadamente, me tocó vivir alejado de mis padres, mi papá militar estaba siempre por la frontera. Y yo en casa siempre tenía, vamos a decir, muchos pescados, carne silvestre. Y a los compañeros del colegio yo les cocinaba. Llegaba los domingos de fútbol, entonces venían los compañeros del colegio y el encargado de cocinar era yo. Entonces, al cocinar me daba cuenta de que lo que hacía me resultaba fácil, me relajaba. Y eso a través del tiempo se fue acentuando hasta que me di cuenta que era algo que me causaba, vamos a decir, un bienestar o un placer estar cocinando, porque me tranquiliza y no me cansa. Es decir, allí me di cuenta de que eso era lo mío y a partir de allí entonces fui acentuando todo eso que es la gastronomía. La gastronomía paraguaya, a mi parecer, tendría que estar entre las cinco mejores gastronomías del mundo. No se la conoce, no se la conoce porque nosotros mismos, el paraguayo es muy especial. Todo aquel paraguayo que quiera surgir nosotros nos encargamos de tirarla hacia abajo. No solamente a nivel personal, sí a nivel también de productos que nosotros tenemos. Hace más de 10 años que tenemos la mejor carne del mundo y todavía dicen que Argentina lo tiene. Es decir, no tenemos esa avideza de poder posicionarnos en el mundo con los productos en los cuales nosotros somos realmente buenos. Todo lo que tienen nuestros vecinos nació aquí y la fusión de toda esa gastronomía que llega de Europa y lo que encuentran aquí con los nativos carios guaraníes se traduce en la mejor gastronomía de la región que nosotros no lo estamos posicionando. Nosotros tratamos de que el cliente salga satisfecho recordando de que el plato que está degustando era el plato que preparaba su mamá, su abuela o que comía en su casa, en su ciudad natal, en el interior. ¿Cómo logramos eso? Hacemos una mezcla de leña, carbón, lo adecuamos a la cocina actual, pero tratamos de darle esos sabores. Tenemos profesionales de primera línea en muchas áreas, sin embargo hasta hoy estamos buscando los extranjeros y preferimos los extranjeros. A eso nos escapa la gastronomía. Tenemos más de 570 restaurantes internacionales y Camambú es el único restaurante de comida paraguaya sin fusión internacional. Entonces eso dice que nosotros estamos trabajando y nos estamos posicionando y que lo nuestro no tiene para nada que envidiarle a nadie. Hice borí borí para 250 personas con borí de 3 o 4 colores por el maíz que ellos tienen en México de varios colores. Entonces presenté una chipaguazú, presenté tortilla con un picante. Entonces nuestros locotes comí y se quedaron encantados. La verdad que es un... trabajar en lo que a uno le gusta. Yo creo que es uno de los objetivos más grandes de todo ser humano porque a uno no le pesa cuando uno hace lo que uno lo siente. En los viajes que hice representando a Paraguay, que fue en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en México, lo que me doy cuenta es que nosotros tenemos una gastronomía con una fusión que no existe en América. La fusión que se dio en Paraguay y que la gente desconoce es tan rica que nosotros tenemos un arco iris de razas y sus gastronomías dentro de lo que es la gastronomía paraguaya. Tenemos muy buenos institutos de cocina. Todos los institutos de cocina de Paraguay, las que conozco, lo que dan es el título del Ministerio de Educación. Ese título es válido en cualquier parte del mundo. El de cocinero profesional o el de técnico especialista en gastronomía y alta cocina en tres años. El cocinero tiene que formarse, tiene que tener una cultura general, tiene que saber de su historia, de su geografía, tiene que saber de su política, tiene que saber de su gastronomía autóctona, regional, de los pueblos originarios, cómo se originó nuestra gastronomía. Y en base a eso empezar a trabajar en las fusiones sin alterar la receta. Eso es lo que disfruto, de que la gente se dé cuenta de que aquí hay materia prima como para poder saltar a las ligas mayores. Y es eso lo que tenemos que lograr. Es una cita más que obligada pasar por Camambú para poder conocer allá a Guarete Domínguez, pero por sobre todas las cosas, delitarse con los exquisitos platos históricos de nuestro país. Pero quédate con nosotros porque en el próximo bloque vamos a conocer más sobre la historia de la Fundación Paraguaya desde las manos de su director ejecutivo, Martín Burk. ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya podés acceder al carnet de Sentí que se puede, tu club? Obteniendo muchos beneficios como descuentos en farmacias y comercios, consultas médicas, funciones gratuitas de cine para vos y tu familia, acceso al Hotel Cerrito y mucho más. Llámanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya e inicia tu emprendimiento propio. Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado con una baja inversión. Acércate a nuestras oficinas o llama al 021-609-277 y se parte de una gran experiencia. Fundación Paraguaya, Sentí que se puede. Todo sueño, valga la redundancia, empieza con un soñador. Hace 33 años, nuestro director ejecutivo, Martin Burt, empezaba a soñar la Fundación Paraguaya, una organización sin fines de lucro que buscaba revalorizar a la familia, devolver la dignidad a la familia y, por sobre todo, que todos los paraguayos tengan una vida digna, una vida humilde en el desarrollo de sus potencialidades. Vamos a conocer más sobre este sueño desde la mano de su fundadora. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la historia de la Fundación Paraguaya y del semáforo de eliminación de pobreza desde el primer soñador que empezó a construir esta realidad que hoy está transformando vidas no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Muchas gracias, Martín, por recibirnos aquí en tu casa y por compartir también este sueño juntos. Estoy muy contento, muchas gracias. La verdad es que la historia de la Fundación Paraguaya es la historia de la modernización de la economía aquí en el Paraguay. Y Martín, hace 33 años, quizá un poco más, hay una prehistoria también. En algún momento, pues iba por el Mercado 4, el Mercado Abasto, quizá ahí viste a una yullera y ahí dijiste, bueno, esta realidad puede mejorar o se puede transformar en algo diferente. ¿Cuál fue ese dolor que encontraste? Sí, todos tenemos nuestros momentos de contradicción o de shock. Y realmente cuando yo volví al Paraguay después de estudiar 7 años en universidades extranjeras me encontré con que por un lado estaba el empresariado y por otro lado estaban las microempresas. Y a las microempresas, la vendedora de yullo, la chipera, la que tenía una despensa en su casa, la costurera, no se le consideraba empresario, se le consideraba el sector informal de la economía. Y ahí surgió la oportunidad, o sea, con un grupo de empresarios en 1984 vimos a toda esta gente que trabajaba incansablemente en Paraguay que la gente consideraba como que un problema y dijimos, no, es una oportunidad. Si nosotros fortalecemos a la despensera, si fortalecemos al carpintero que trabaja en su casa, a la vendedora de yullo, se puede aumentar su ingreso familiar, se puede fortalecer su empleo precario y se puede crear nuevas fuentes de trabajo. Y así en 1984 empezamos a pensar en esto y en febrero de 1985 nació la Fundación Paraguaya. Se consolida en Martín un programa de microfinanzas que hoy está cambiando la realidad en miles de familias paraguayas. Pero la fundación va tomando también otros caminos, ¿verdad? ¿Cómo nace una inspiración para tener una escuela autosostenible, por ejemplo? Bueno, nosotros comenzamos con un programa de crédito y capacitación para las microempresas, mayormente mujeres, porque es la realidad de Paraguay y de América Latina. Y después, de la mano de un par de universitarios, Pancho Perón y Jan Esperanza, dijimos, bueno, además de brindarle capacitación a las microempresarias, también a sus hijos. Y comenzamos con un programa de emprendedurismo juvenil, es decir, infusionar a los niños y a los jóvenes la aspiración de lograr sus sueños, formar su emprendimiento, tener una actitud proactiva en la vida, a través de juegos y a través de actividades. Y así empezamos a trabajar con jóvenes emprendedores y posteriormente se nos acercaron los hermanos de la Salle, que tenían una escuela agrícola en Cerrito, en Bancarrota, y el gobierno no les estaba dando el subsidio que requerían. Entonces dijeron, ustedes tienen la capacidad de transformar esta escuela agrícola deficitaria y en bancarrota en una escuela emprendedora, superhabitaria, que cobre una cuota mínima, que no reciba subsidio del Estado y que aplique la educación emprendedora a la educación técnica vocacional. Porque antes había, por ejemplo, educación en horticultura y tenía una pequeña huertita. Y después tenía ganado menor y se tenían algunos animalitos. No, nosotros dijimos, no, vamos a enseñar horticultura en el aula, después vamos a tener una huerta, pero una huerta de tres hectáreas con 60 rubros para que de la venta de las hortalizas se pueda pagar el sueldo del profesor y que reste plata para alimentar a los chicos en el comedor escolar. Y así sucesivamente se fue desarrollando y ahí comprendimos que el espíritu emprendedor no es el espíritu para ser empresario. El espíritu emprendedor está íntimamente ligado a la dignidad del ser humano. De que cuando al ser humano, hombre o mujer, pobre o no pobre, se le activa con el espíritu emprendedor, el espíritu emprendedor permite que la persona se anime a alcanzar cualquier actividad. Entonces nosotros utilizamos la filosofía del emprendedurismo para que la gente quiera progresar, para que la gente quiera salir adelante, para que quiera arreglarse la dentadura, para que quiera tener un baño moderno, para que tenga dormitorios separados, para que quiera formarse. Y tuvimos suerte de que ese sistema de toma de conciencia apelando al espíritu emprendedor haga que tenemos más de 30 mil familias que han superado la pobreza en ingresos y tenemos unas 7 mil, 8 mil familias que han superado la pobreza en 50 indicadores, incluyendo ingresos, y que ya forman parte de la clase media paraguaya. Es muy importante lo que decís con respecto a los indicadores, ¿verdad? Cuando queremos medir el impacto de lo que hacemos, realmente no sabemos hasta qué fibra de la familia llegamos y ahí, bueno, nace esa inquietud seguramente del semáforo de eliminación de pobreza. Sí, nosotros empezamos a trabajar con miles y miles de familias humildes paraguayas y recuerdo perfectamente bien una microempresaria de Itá me dijo la plata no es el problema, es la organización de la familia. Y después seguimos hablando y fuimos a Carapéhuá y la señora humilde de Carapéhuá nos dijo el problema que tengo no tiene que ver con dinero ni organización es que como no tengo dentadura por no tener dientes no puedo vender mis colchas porque a la gente no le gusta. Entonces, es a partir de conocer la casuística, la realidad de las familias humildes paraguayas que surgió el semáforo porque el semáforo tiene 50 indicadores que las familias pobres paraguayas nos dijeron estos son los elementos claves. Por ejemplo, muchísima gente dice si la persona no se viste bien es más difícil hacer una venta. En otros casos la gente misma nos dice si seguimos cocinando con las brasas en el piso se queman las criaturas y los animales de la casa. Entonces, el semáforo de eliminación de pobreza trata de ser multidimensional. ¿Y qué significa multidimensional? Que tiene muchos indicadores, muchas dimensiones y a cada familia los problemas, las privaciones le afectan de diferente manera. Motivo por el cual no puede haber una sola manera de salir adelante. Tiene que haber un plan de salir adelante hecho a medida de cada familia. Por la familia. Esta innovación social, Martín, ha llevado a Paraguay a través de la Fundación Paraguay ya del semáforo de eliminación de pobreza a que nos represente y que la Fundación representa a Paraguay realmente en el mundo. Estuviste hace poco en el Foro Económico Mundial ahora tenés también otro viaje muy importante al Brasil. ¿Cómo se para Paraguay en estos eventos? Bueno, nosotros llevamos una voz de alerta al mundo porque el mundo está hablando mucho de la tecnología que vienen los robots que vienen las computadoras que vienen todos lo cual está muy bien. pero ¿quién le está formando a los jóvenes para que puedan conseguir trabajo armando robots? Entonces nuestras escuelas están desfasadas. Tenemos que cambiar el currículum de nuestras escuelas, tenemos que cambiar la pedagogía en nuestras escuelas y tenemos que cambiar cómo se califica la inteligencia de los alumnos porque la inteligencia de los alumnos no se tiene que medir a ver si repite como loro lo que la maestra dice sino cómo ella o él pueden interpretar correctamente una realidad y proyectar hacia el futuro. Nosotros también estamos llevando este modelo de educación. Aquí existe como que una misión romántica de la agricultura familiar campesina. Acá lo que se necesita es educar a la gente del campo a que aprenda a ganar mucho dinero en el campo. Por ejemplo, en la escuela agrícola de Cerrito fabricamos este queso que es el queso duro Cerrito. Este queso se vende en el súper a 90 mil guaraníes el kilo cuando que normalmente en las escuelas agrícolas tradicionales se le enseña a hacer queso paraguay que se vende a 20, 24 mil guaraníes el kilo. Entonces, con queso paraguay nadie nunca ha podido salir adelante con la misma materia prima. Con la misma materia prima. Entonces, la materia prima leche con un poquito de entrenamiento y una buena receta se puede sacar un queso que es mucho más rentable para el campesino. De la misma manera, nosotros estamos en el Foro Económico Mundial de Davos diciéndole a los empresarios cuidado con el crecimiento excesivo de las empresas si no es inclusión. Porque si no vamos a tener demasiada diferencia entre ricos y pobres y tenemos que realmente formar la única manera de transmitir riqueza no es dándole subsidio a la gente, es dándole conocimiento a la gente. Bueno, Martín, te queremos agradecer mucho por por tu inspiración, por haber soñado y construido la fundación en estos 33 años y por llevar también la bandera paraguaya a casi todo el mundo y demostrando que desde Paraguay no solamente se exporta pobreza como se ha dicho un par de veces por voces a algunos políticos sino que nosotros exportamos tecnología para eliminación de pobreza de Paraguay al mundo. Así que agradecerte por eso. Muchas gracias. Como digo, la pobreza en el Paraguay se puede solucionar ahora en esta generación a corto plazo si nos ponemos de acuerdo y eliminamos nuestros miedos y nuestros temores. A nuestro director ejecutivo le toca la difícil tarea de estar al mando de más de 500 personas en más de 24 oficinas en todo el país oficinas en Tanzania oficinas en el Reino Unido y promover a nivel mundial el semáforo de eliminación de pobreza. Todos nos sentimos muy inspirados por esta labor y nos alegra poder compartir con ustedes cómo ha nacido esta bella idea que hoy es una realidad que transforma la vida de miles de familias en todo el mundo. Pero te invitamos a que te quedes con nosotros porque en el próximo bloque vamos a conocer más sobre la iniciativa Cerrito. Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas. Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya y accede a créditos solidarios capacitaciones y asesoramiento continuo para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Para más información llamanos al 609-277 o acércate a una de nuestras oficinas. Fundación Paraguaya Sentí que se puede. Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito. Naturaleza y confort en un solo lugar con habitaciones cómodas y climatizadas. Áreas de descanso meditación diversión y deportes amplios senderos y una renovada zona de piscina quincho y bar salones para charlas y conferencias y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja. Hotel Cerrito Ruta Transchaco kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo Como ya compartíamos en programas anteriores uno de los proyectos más ambiciosos que está desarrollando hoy la Fundación Paraguaya en nuestro país es el proyecto Cerrito donde buscamos saturar a toda la comunidad con el semáforo de eliminación de pobreza para que toda la comunidad por ella misma pueda salir de la pobreza y generar un ambiente digno para cada familia. En este contexto obviamente nosotros no podemos solos y hemos logrado una gran alianza con Financiera del Comercio y con la empresa TIO para generar cursos de educación financiera y acceso a billeteras móviles para las personas que forman parte de esta comunidad. Vamos a conocer más sobre esta iniciativa que tenemos con Financiera del Comercio TIO y la Fundación Paraguaya. Bueno, para nosotros esto fue un día de fiesta. La concurrencia y toda la gente que trajo la Fundación las comunidades que se acercaron aquí hoy para nosotros fue un motivo de mucho contento ver que hay mucha gente interesada en conocer cómo ahorrar. Bueno, nosotros ciertamente firmamos una alianza esta semana que pasó y veníamos trabajando ya juntos en colaboración para brindarles un canal digital para que ellos puedan empezar a ahorrar desde el teléfono celular porque todos ellos manifiestan dentro de lo que es el semáforo de pobreza de que ellos quieren ahorrar pero les cuesta. Les cuesta distancia, les cuesta tiempo. Entonces, la financiera lo que hace es dispone un producto que es la cuenta de ahorro y el ahorro programado. Y TIO, ¿qué provee? Provee la solución tecnológica que está en el hogar que es el teléfono celular que está al alcance de todos y está en la palma de la mano. Fundación Paraguaya con estas comunidades ha logrado realmente es un trabajo destacable y nosotros nos sentimos muy inspirados en poder apoyar y colaborar el trabajo que ya vienen haciendo. con la iniciativa semáforos de rito estamos en este momento con la visita a las familias trabajando los indicadores que las familias mismas han priorizado por ejemplo el indicador ahorro que unas más de 400 familias han indicado que les interesa en sobremanera tener la posibilidad de ahorrar y de poder trabajar en un plan de ahorro para sus familias. Surgió que las empresas Tigo y El Comercio tienen una propuesta de micro ahorro que se presentó en la NIF y con el apoyo de la Estrategia Nacional y con el apoyo de la Red de Microfinanzas se concretó una alianza entre Fundación Paraguaya Tigo y El Comercio para traer estas capacitaciones sobre ahorro y también la posibilidad de aperturar las cuentas de ahorro a través del sistema de micro ahorro que tienen Tigo y El Comercio. Entonces buscamos eso buscamos apostar un poco a la era digital y por sobre todas las cosas transformar a nuestros productos como productos inclusivos y accesibles por sobre todas las cosas. Entonces es aquí donde vimos a la Fundación Paraguaya como unos aliados estratégicos fundamentalmente la comunidad de Cerrito quienes forman parte a su vez de este proyecto del semáforo en Cerrito es una iniciativa de la Fundación Paraguaya y buscamos enriquecer un poco el entorno al menú de soluciones que tanto decimos de las soluciones del semáforo y bueno buscamos verdear al indicador de ahorros a las familias de la comunidad de Cerrito mediante la masificación de esta herramienta que bueno permite ahorrar desde el bolsillo a cualquier familia paraguaya. Nuestros ejes principales de trabajo en torno a la responsabilidad social y financiera del comercio hoy son en primer lugar la inclusión y en segundo lugar la educación financiera. Es por eso que estamos trazando este tipo de estrategias e iniciativas en conjunto con Fundación Paraguaya y contigo para buscar un poco responder a estos ejes que nos pusimos en un principio. Bueno, yo primeramente vengo de Villa del Rosario de San Pedro de Cuamandillo. Yo creo que vamos a tener el cambio de aquí en adelante porque tenemos muchas cosas este por ejemplo del trabajo de la artesanía y nunca hay un un logro de de este por ejemplo de ahorrar una platita a través de estas artesanías. Parece no interesa pero sin embargo si saben si que va a ser un un logro para ellos también creo que van a adherir también con este taller. Esta alianza se pudo materializar de manera inmediata gracias a que realizamos un curso de educación financiera en la comunidad de Cerrito donde varios habitantes de la comunidad pudieron aprender a manejar sus finanzas y cómo tener acceso a estos productos y servicios que nos ofrecen nuestras empresas aliadas. Te agradecemos a vos por acompañarnos y hemos hecho este recorrido desde emprendedores gastronómicos desde la visión de nuestro fundador y también desde la alianza con empresas públicos privadas para poder generar un ambiente digno para cada familia en la comunidad de Cerrito y todo esto tiene que ver con lo que busca la fundación paraguaya mejorar el país desde la gente para la gente y con la gente nuevamente te agradecemos por acompañarnos y será hasta el próximo sábado con mucho más Sentí que se puede